Cabina a la calle. Y mire pues como estamos. Horriendo polo, mire. Todos esos carros pasaran despacio, sino que pasan en una velocidad. Mire ahorita, horriendo polo, mire los esteros como están. Si usted fuera allá al otro lado de la poza de agua, mire, está lleno de agua eso. Un poquito de noche, todos los días. Bueno, que nos mande una maquinaria para principalmente sacar la maleza. Sí, ya mandamos oficio para ver si nos arreglan. ¿A qué en el lugar? Cerca como el municipio de Obras Públicas. Sí, el alcalde de ese tiempo no viene. No viene, no se acuerda de nosotros. Si me está escuchando, alcalde, ayúdanos. Mire cómo tenemos esa poza de agua. Hasta los niños tienen peligro de ahogarse, mire. Al sector 11 de junio. Olvidado rotundamente. Porque si uno no golpea las puertas, ellos no pueden venir a darse una vueltita por acá en el sector. Mire cómo están, cómo vivimos. Nos sentimos abandonados, mire. Cabina a la calle. Cabina a la calle. Se creó para el pueblo y por el pueblo.